Cristian Rescata y su esposa Soy Pipo perdieron la vida justamente ayer en Manta. Veamos los hechos. Miren, importantísimo, mira, ahí está. Hechos bastantes espeluznantes. A todos nos pueden dejar con la piel de gallina. La verdad es que cuando vi este video me conmovió muchísimo y me recuerda lo que estamos viviendo justamente en el país. En un país donde no tenemos ninguna garantía de que salimos de casa y vamos a regresar a los santos y santos. Justamente vemos cómo la gente está corriendo con mucho nerviosismo, gritando, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio. Por suerte se encontraba un patrullero cerca del lugar que justamente se trata nada más y nada menos que del circo en el que Cristian Nieto era el productor oficial de este evento. Y estos se encontraban aquí los influencers Aarón el Chiche y Juanito, reconocidos en Facebook sobre todo por su característico humor. Vamos a ver, 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 señores. Por acá se llenaron los pepazos. Este desastroso hecho dejó a un periodista herido que hasta el momento pues no se conoce mucho sobre su salud. Y por supuesto, Cristian Nieto perdió la vida inmediatamente, mientras que su esposa, que es el video que vamos a ver a continuación, justo ella se encontraba grabando en TikTok un live diciéndole a sus seguidores, invitándolos a que vayan al circo. Esto ocurrió en Manta, en el sector La Poza, las pozas, y allá era donde ellos transmitían, incluso la persona que les comento acerca de que era el reportero, el periodista, también comentaba y también estaba transmitiendo en vivo justo en ese momento porque todavía no entraba la gente al circo. Todavía no empezaba la función, eran casi las ocho de la noche en Manta. Veamos ahora sí cómo sucedió. Mientras Soy Pipo, más conocida como influencer con ese nombre, su verdadero nombre, Nicole Burgos, justo cae en el momento exacto en el que estas personas que terminan con su vida entran al circo. ¡Pipo, no! ¡Pipo! 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 ¡Pipo, no! 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 ¡Pipo, Ahí estaba en el suelo, como ustedes ven, alguien recoge el teléfono y era Nicole Burgos quien estaba grabando en ese momento Y cuando le detonan en su cuerpo, ella cae al piso, obviamente, y el teléfono queda hacia arriba En ese momento alguien se percata de lo que sucede, agarra el teléfono y tratan de cortar el live Pero no lo logran hacer hasta unos minutos Al parecer esta chica parece una bailarina, parece alguien funcionar al show justamente No, Cristian, no No, no ¿Cómo saco? Este es el teléfono de la mujer de Cristian Este es el teléfono de la mujer de Cristian Lamentable que esos jóvenes, porque eran jóvenes, 34 años, tenía a Cristian Nieto, más conocido como Cristian Rescata a través de las plataformas digitales No solamente era conocido aquí en el país, aquí en Ecuador, sino también en Colombia, en Perú y en países cercanos al nuestro Donde él hacía un trabajo, una labor de rescatar a personas de la calle que estaban en adicciones y las llevaba a un centro de rehabilitación De hecho, todavía se está investigando cuál sería el móvil de las personas que terminaron con su vida para poder hacer tremenda, bueno, no sé ni cómo llamarlo Pero pues, tremendo atado en contra de estas personas quienes han dejado en la orfandad a dos niñas Ok, estos son ahora los momentos en los que están sacando el cuerpo de Cristian desde el amor Ahí ustedes lo pueden ver en pantalla, el momento exacto en el que su cuerpo está siendo trasladado Ya para que sus seres queridos puedan darle el último adiós, para que sea velado y para que también todos sus fanáticos y la gente que lo conoce Y que respalde el trabajo que ha realizado por años, pues también lo puedan despedir Estas fueron sus últimas palabras Si quieren ingresan aquí en el sector de La Posa y hoy domingo también full Satisfecho también como... Satisfecho los artistas, el público se va contento porque al final se toma fotografía gratis con los chicos Y recuerden que vamos a estar los tres últimos días que es viernes Bueno, muy lamentable la situación que está atravesando A mí me da muchísima nostalgia de ver a una persona tan joven, tan talentosa, con muchos sueños, con muchos proyectos De hecho, sabemos que él justo acababa de abrir una fundación, aperturar una fundación Su propia fundación, que era el sueño más grande que él tenía Siguen en investigaciones el móvil, las personas, se dice por ahí que ya los capturaron Pero todavía nada está dicho, señores, no existe una sentencia, no existe todavía absolutamente nada Acá lo único que queda por sentado es que dos personas que se amaban y que llegaron juntos Hasta que te los separe, están allí Víctima de esta situación, de este sistema de inseguridad que estamos viviendo todos los ecuatorianos Déjame tu like y por supuesto, escribe un comentario de cómo tú te entraste en la noticia Cómo viviste esto y si de alguna manera tú ves que el país está cambiando para mejor Tú conociste a Cristian y a su esposa, déjale un mensaje en la parte de aquí abajo Dale like a este video y síguenos Gracias 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 Gracias